Su objetivo es anunciar la aprobación de fondos para un club local de deporte. En este momento se está llevando a cabo la conferencia de prensa Belén. Muy buenas tardes. Esto es como parte de la propuesta del presupuesto para el 2024-2025, que incluye destinar 100 millones de dólares para abordar y prevenir la violencia armada. Además, contempla un aumento de 37.5 millones para el programa de intervención de violencia que lleva a cabo la Comisión de Pensilvania sobre el crimen y la delincuencia. Escuchemos lo que dijo hace minutos el representante Danilo Burgos del Distrito 197. Se espera también que miembros de la comunidad y familiares de víctimas de la violencia armada tengan un aproximamiento al gobernador Joe Shapiro para hablarle de sus inquietudes y de las posibles soluciones que esperan en la comunidad. Yo soy Cris Belmora, reportando para Telemundo 62.